Breve historia de Jerusalén, ahora que estamos en Pascua, en Semana Santa, una historia que transcurre particularmente en Jerusalén, y es que hablemos brevemente de la historia de esta ciudad, muy relacionada con el pueblo hebreo. Ya en otro video, ¿Quién fue realmente Moisés? Hablamos de el Éxodo. Ubicamos este Éxodo en torno al 1450 a.C., es decir, el momento en el que una serie de tribus semitas, que todavía no se identifican a sí mismos como hebreos y todavía ni siquiera existe la palabra judíos, pero ya es estas tribus semíticas que sí se identifican como hijos de Israel, que atraviesan el Mar Rojo. Eso es la Pascua, cuando el pueblo abandona Egipto y se lanza en búsqueda de la tierra prometida. Eso es lo que conmemorarán como Pascua Pesaj, el paso, el salto de fe, el pueblo hebreo. Pero bueno, es un periplo de cientos de años, según la narrativa bíblica, para que el pueblo hebreo llegue a la tierra prometida. Será apenas en tiempos del rey David, en torno al año 1000 a.C., cuando es precisamente este personaje legendario, el rey David, el que conquista Jerusalén. Jerusalén ya existía, era la capital de los jebuceos. Era una aldea comercial, de paso de rutas comerciales, no era una ciudad muy importante, pero bueno, Jerusalén es conquistada por el rey David en torno al año 1000 a.C. y será desde entonces el centro económico, cultural, político y religioso del pueblo hebreo. Pero precisamente en esta época del rey Saúl, David y Salomón, más o menos entre el 1047 y el 930 a.C., es cuando hay un reino unificado de Israel. Las doce tribus de Israel conviviendo en este reino con capital en Jerusalén. Pero es en torno al año 925 a.C. cuando las tribus no llegan a acuerdos a la vez de Salomón, se divide el reino, diez tribus del norte conformarán el reino de Israel con capital en Samaria, y nos vamos a concentrar en las dos tribus del sur, Judá y Benjamín, que tendrán el reino de Judá con capital en Jerusalén. Es a partir de este momento cuando tenemos una tribu y un reino de Judá, cuando podemos propiamente hablar de judíos, los habitantes del reino de Judá y la religión que practican. Entonces judíos es a partir de este momento. Sigue habiendo dos reinos entonces, Israel y Judá. El reino de Israel, el del norte, el de las diez tribus con capital en Samaria, fue invadido en la gran expansión del imperio asirio en torno al año 720 a.C. Fue destruido y la población de las diez tribus fueron deportadas por todo el imperio. Jerusalén se rindió y fue tratada con benevolencia. Sin embargo, 150 años después, en la gran expansión del imperio babilónico, las tropas de Nabucodonosor II destruyen Jerusalén, destruyen el templo y deportan a parte de la población judía a Babilonia. Jerusalén es ahora una ciudad en ruinas con un templo en ruinas. Sin embargo, en torno al 521 a.C., Ciro II, rey de los persas, en la gran expansión del imperio persa, conquista Babilonia, libera a los judíos, que les permite volver a Jerusalén y los apoya económicamente para reconstruir el templo. Nuevamente tenemos una Jerusalén como centro político, religioso, espiritual de los judíos, que son ahora súbditos del imperio persa. Jerusalén estará entonces como con un gobernador persa, digamos, durante unos 250 años hasta que es conquistada por Alejandro. Siempre olvido ahí la fecha, pero es en torno al 334 a.C., cuando Alejandro conquista Jerusalén y es recibido por los sumos sacerdotes del templo. Jerusalén estará bajo dominio griego después de Alejandro, los generales que suceden a Alejandro. Bueno, pues Jerusalén estará bajo dominio griego hasta el año 160. Sigue siendo el centro, el núcleo de los judíos, pero ahora bajo dominio griego. 160 a.C., la rebelión de los macabeos, con lo que se conmemora en Hanuca, Jerusalén se libera y los judíos obtienen una breve independencia de 100 años hasta que son invadidos por Roma. En el 60 a.C. es cuando Roma empieza la dominación de lo que llamarán ellos la provincia de Judea, con Jerusalén como capital de esa provincia, pero como parte del imperio romano. Es este el entorno en el que tenemos a Jesús, al judío Jesús, yendo a Jerusalén a la cena de Pascua. ¿A cuándo? Bueno, pues vendrá los acontecimientos que luego ya en la tradición cristiana se conmemoran como Semana Santa. Solo para cerrar este ciclo, terminar esta parte de la historia de Jerusalén, porque ya después de la muerte de Jesús hubo muchos conflictos entre los judíos y los romanos, y en el año 70 d.C. las tropas de Tito Flavio Vespasiano entraron a Jerusalén, destruyeron la ciudad, destruyeron el templo, no dejaron piedra sobre piedra, asalaron la tierra, expulsaron a la población judía de Jerusalén, se les prohibió volver, le cambiaron de nombre a la provincia de Judea y le pusieron Siria Palestina, y le quitaron el nombre a la ciudad Jerusalén y le llamaron a L.A. Capitolina para que Jerusalén y el pueblo que la habitaba, los judíos, fueran borrados para siempre de la memoria de la humanidad. Esa era la intención de los romanos, que evidentemente no lograron, pero bueno, pues ahí termina esa etapa de Jerusalén. Ya después, en el año 634, será conquistada por los árabes, que se la quitan al Imperio Romano, al Imperio Romano de Oriente. Y bueno, la Jerusalén histórica que uno conoce hoy en día es esta ciudad árabe que se empieza a construir, pues bueno, a partir ya de la expansión del Islam. Y este es el escenario donde tendremos a Jesús con su cena de Pascua. Gracias por ver el video.